Miguel Porras, volvemos con usted. Rafael, en total son cinco las instituciones afectadas. La Secretaría de Educación ya está trabajando con las denunciantes para solucionar esta problemática. Varias madres de familia manifestaron su inconformidad porque, según ellas, el servicio de rutas no está funcionando en varias instituciones públicas de la capital. Mamitas que les ha tocado relativamente llevarlos en bicicletas a un trayecto de dos, tres horas para que lleguen a su colegio y tengan el derecho a la educación. No puedo tener mi niño desescolarizado. Entonces, habemos muchas mamitas acá, también otros niños también con síndrome de edad, sus mamitas también estamos aquí para ver qué nos solucionan. Para ellas es urgente que las entidades correspondientes tengan soluciones porque, a pesar del retorno a clases, sus hijos no han podido asistir regularmente a las aulas. Yo vivo en la localidad de Suba y tengo que trasladarme hasta la localidad de Barrios Unidos. Tengo que pasar Suba, Engativay, Barrios Unidos, tres localidades, más de 17 kilómetros para poder llevar a mi hijo al colegio. Además, las acudientes manifestaron que se reunieron en la sede de la Secretaría de Educación para tener una respuesta inmediata. Tenemos niños desde los seis años, hasta los doce años, exponiéndolos a que los pasen en algún accidente. La Secretaría nos dice que no hay operador. Y sí, hay operadores que expresan el servicio, pero no se han hecho las contrataciones. La Secretaría de Educación está organizando la parte logística para darle una solución a los padres de familia, ya que son cinco las instituciones afectadas. La Secretaría de Educación está organizando la parte logística de la Secretaría de Educación,